Edwin C3, cordial saludo, le habla Juan Pablo Roda Jiménez de aquí en Treos de Múnere, Ismán Radio Cuéntenos qué es lo que está trabajando el Deportivo Independiente Medellín y háblenos del tema de la definición, cómo seguir mejorando esa parte de la definición ya que usted funciona de extremo y también de centro delantero, gracias Buenos días, bueno creo que el equipo tiene una idea de juego clara son un equipo que salimos a buscar los partidos en todas las canchas nos gusta mucho tener la pelota, en lo de la definición creo que lo han visto cuando vienen aquí siempre estamos trabajando cosas para definir, todo eso se consigue es trabajando en los entrenamientos y esperemos que en los partidos hasta ahora no hemos tenido esa efectividad que necesitamos pero va a llegar el momento que se va a abrir el arco para muchos goles Hola, un saludo muy especial a Luis Alondoño, preguntarle, yo creo que está en uno de los mejores momentos de su carrera ya lo compró Medellín, le hace ojos también a la selección Colombia, supongo que para todo futbolista eso es un sueño, pero siente que cada vez puede ser más latente por el buen momento que está viviendo Hola Luisa, sí, contento por el momento que estamos viviendo aquí, darle gracias a Dios primero que todo y lo de la selección siempre es un sueño vestir la camisa de la selección he tenido la posibilidad de vestirla en las inferiores y sería un sueño cumplir ese objetivo de estar en la selección de mayores y estamos trabajando, el techo está muy lejos, creo que para que la gente esté tranquila y todo que no hay relajo, ni mucho menos, ahora tengo una responsabilidad mucho más grande por ser jugador ya del DIN entonces vamos a seguir trabajando para seguir dando buena actuación Edwin, muy buenos días, Daniel Agudelo para El Rojo Viva de Ondas de la Montaña Edwin, te queríamos preguntar sobre el tema de Cali, sabemos que es un rival que viene mejorando fecha tras fecha ¿Cómo plantean ustedes el partido para el día viernes? Hola Daniel, bueno, como le dije a tu compañero, creo que Medellín siempre sale a jugar de igual a igual en cualquier cancha entonces primero que todo enfrascarnos en nosotros, a seguir haciendo el juego que vinimos haciendo y vamos a ir a Cali a buscar los tres puntos que sabemos que son muy importantes para nosotros para estar en los ocho y vamos a salir a hacer el mismo juego que vinimos haciendo Edwin, buenos días, Juancho Serrano del Q Edwin, ¿cómo han venido preparándose físicamente con toda esta seguidilla de partidos? jugaron el lunes, ven a jugar el viernes, vuelven otra vez el lunes con esa cantidad de partidos que han tenido en el calendario ¿cómo se han venido preparando? y una cortica, la negociación, la opción de compra fue por el 100% del pase suyo, gracias bueno, en lo físico es complicado tener ese 100% en cada partido porque son partidos muy seguidos pero el profesor Nacho la tiene muy clara y sabe manejar sus cargas, acá los jugadores que juegan más minutos que otros y él se encarga de eso, sabe a quién vale las cargas y a quién no y entonces por eso el equipo en cada partido que sale tiene las piernas suficientes para responder lo otro que me preguntaste lo del pase, lo de la compra soy poderoso, es lo importante Edwin Brando Martínez del periódico El Colombiano has estado jugando en los últimos partidos en varias posiciones en el frente de ataque ¿en cuál te sentís más cómodo y con qué compañeros de esa zona del ataque te sentís mejor haciendo sociedades? bueno, yo siempre me voy a sentir mucho más cómodo de extremo porque siempre lo he hecho de extremo cuando hay la posibilidad de jugar de 9 también lo puedo hacer porque lo he hecho en otros equipos y en las selecciones y sobre los compañeros creo que tenemos un muy buen equipo creo que lo han visto cada que entra uno por otro compañero lo hace de la mejor manera y creo que no tenemos problemas con eso, el que entre lo va a hacer de la mejor manera hola Edwin, ¿qué tal? saludo cordial Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte y Deporte G5 de Caracol Radio en los últimos seis compromisos Edwin, cinco empates y solamente la victoria ante Atlético Nacional la victoria un gol de un volante y en el último compromiso el gol desde el tiro penal ¿ustedes qué piensan? porque si uno se pone a analizar Medellín está simplemente sobreviviendo de los ahorros que ha tenido y que solamente marca un gol por partido y lo decía el profesor Alfredo Arias días atrás con un gol no es suficiente, tanto así que por esos cinco empates y una victoria en los últimos seis juegos ¿ustedes han hablado de esa situación? teniendo en cuenta al frente van a tener un equipo difícil en una plaza complicada como lo es Palmaseca frente al Deportivo Cali, gracias bueno sí, todos sabemos que hemos tenido mucho empate, lo que le respondí a tu compañero ahora es que estamos trabajando mucho la definición porque si ves tenemos cinco o seis opciones de gol y solo entra una, eso es fútbol, a veces te entran, a veces no esperemos que desde Palmaseca empiecen a entrar más goles y estamos trabajando para eso estamos contentos, estamos respondiendo en la cancha y con el favor de Dios van a llegar las victorias y estamos tranquilos de esa manera